de la población económicamente activa. Es un tema muy importante también, porque las Afores ya también tenemos el sistema para captar ese gran número de población que hay en México y ya se les está haciendo invitación a que abran su Afore, pero la verdad siento que falta difusión y va muy lento el tema. Todavía muy poca gente se ha escrito de manera voluntaria, en ese aspecto sí deberían darle más difusión a este tema para cubrir ese gran número de personas que no van a contar con ningún sistema social y no van a poder tener una pensión. Sí sería muy bueno que el gobierno hiciera más hincapié en ese tipo de trabajadores informales para que conozcan más el sistema y se adicionen alguna de las diferentes Afores que hay en el mercado. Oye, Julio, ahorita platicábamos con Yueli de que muchos pensamos que es un tema de viejitos, que los jóvenes, y además si no tienes un trabajo formal, es muy difícil empezar a hacer tu sistema de ahorro. ¿A partir de qué edad uno puede empezar a generar estas semanas de cotización si lo haces desde el sector informal, por ejemplo? Bueno, el requisito para tener una Afore, cuando cotizamos a LIMS o a LISTE, tenemos que tener mínimo 18 años. A partir de los 18 años es cuando ya podemos tener una Afore y empezar a ahorrar. Este tema del ahorro hacia los jóvenes es un tema muy importante. De hecho, en algunas universidades ya lo están haciendo. Es parte de una de sus clases, el que tengan educación financiera, para que llegando a la vida laboral ya tengan la conciencia de que tienen que ahorrar para su retiro. Este tema del ahorro es generacional. En México no tenemos la cultura del ahorro y menos para el retiro. Lamentablemente, yo siento que las autoridades, este tema del ahorro para el retiro, lo abandonaron muchos sexenios, porque ningún gobierno se quiso hacer, yo creo que responsable, de hacer una reforma que realmente le convenga a los trabajadores. Vamos al grano. ¿Cuánto se ahorra generalmente en este momento, como este hábito de ahorro para el retiro? ¿Cuánto se ahorra y cuánto debería ahorrarse? Bueno, ahí depende la edad, pero vamos a basarnos en gente joven. La generación Z, que tiene 18 años a 26, y la generación millennial. Ellos son los que realmente les va a afectar si no hacen una reforma. Un buen ahorro sería empezando desde unos mil pesos mensuales. A lo mejor no es una cantidad muy grande, pero... No, pero a ver, mil mensuales son 12 mil al año. ¿Para cuántos años te alcanzas si vas a ese ritmo? Bueno, aquí es lo interesante. Es un buen ahorro para empezar, pero ya cuando tenemos más edad, tenemos más ingresos, lo mínimo que debemos ahorrar es entre un 10 y un 20% de nuestro salario. Eso sería lo recomendable. Ahorita a los jóvenes se les empieza a hacer el hábito del ahorro, digamos entre mil y dos mil pesos. Aquí lo interesante es que las Afores invierten en muchos mecanismos, en muchos instrumentos financieros, muy importantes, muy de trascendencia en todo el mundo, los cuales dan mejores rendimientos que en algunas otras instituciones financieras. Entonces, el ahorro, como ellos van a tener un ahorro entre 30 y 40 años y un buen rendimiento en las Afores, pues sí pueden llegar a tener un saldo ya más considerable. Hace rato escuché por ahí que necesitaban dos millones para una pensión. Y bueno, sí, pero si empezamos a cotizar desde los 20 años, 30 años, sí, seguramente llegamos a eso y más. Oye, entonces, ¿desmientes esto de que con 10 pesitos a tu Afore extra ya tienes una mejor pensión? O sea, ¿tendríamos que meterle más? No, 10 pesitos eso no. Bueno, a mí esa campaña no se me hizo muy buena porque si vas a inculcar el ahorro, incúlcalo bien. De una vez, no con 10 pesos, no hace mucha diferencia. O sea, que no sean poquiteros. Sí, aquí lo importante es educar a la gente a que ahorren su Afore. Adicionalmente, los que quieran tener una buena pensión van a tener que adquirir un plan privado de retiro, un PPR, un seguro para retiro. En el mercado hoy en día hay muchas maneras de ahorrar para el retiro. Sí. Algunas son deducibles de impuestos. Generan mayor rendimiento que cualquier instrumento bancario. Y eso es lo que va a hacer que complementen su pensión los milenias, los de generación Z. El ahorro de la Afore más un ahorro adicional en un PPR o un seguro de retiro. Ya se nos está acabando el tiempo y tenemos un chorro de preguntas propias y del auditorio. Si dejas de cotizar, ¿qué pasa? Bueno, en la cuenta de Afore, nosotros somos los dueños de esa cuenta. Si dejamos de cotizar, cuando tengamos las edades para retiro, podemos adquirir ese dinero nuevamente. Nos lo pueden devolver. Pero esto se hace una vez que tengamos la edad de pensión, a partir de los 60 años. Oye, también nos preguntan que hay personas que están dadas de alta, que llegan a una empresa, les dan un trabajo y los registran ante una Afore, pero ellos nunca hacen el trámite ante la Afore. ¿Su dinero sigue ahí intacto o una vez que llegan van a decir, no, pues no teníamos su registro, así que esas semanas cotizadas no existen? No, por ese lado no hay problema. Cuando nos dan de alta en una empresa, nos dan de alta en el IMSS, y una vez que estamos dados de alta en el IMSS, nos dan un número de seguridad social que viene siendo nuestro número de cuenta. Y hay personas que están uno, dos, tres años sin inscribirse a una Afore. Esas cuentas son asignadas. Mientras ellos eligen alguna Afore, el gobierno las manda una para que mientras les administre esos recursos. Una vez que ellos ya eligen una Afore, la que ellos gusten, ya después el gobierno le pasa esa cuenta a la Afore que el trabajador eligió, pero esa cuenta ya lleva un saldo a partir de que empezó a cotizar. Y entonces es bueno que ya sepan en qué Afore están, pues para que vayan haciendo aportaciones voluntarias, que reciban sus dados de cuenta, y es muy importante que estén al tanto de su cuenta individual. Bueno, es Julio Cuevas, Arate, fundador de Vive Soluciones. Gracias por estar con nosotros aquí en Meganoticias TVC. Muchísimas preguntas y, por supuesto, respuestas de tu parte. Buena tarde. Gracias, buenas noches.